Hayatito penira ojo eso Hayatito Hayatito Hola Bienvenidos al primer video en México En Tampico Si, en Tampico, Tamaulipas Mi ciudad natal Déjenme quito la máscara para saludarlos bien Estamos muy contentos Y muy emocionados Mañana ya cumplimos una semana En Tampico Y hoy les traemos un vlog En el coche Y voy a manejar A mí me encanta manejar Y soy muy buena manejando ¿Verdad? Ok, vámonos Sí, ahorita vamos a Correos de México A recoger una de las cajas que enviamos Ya llegó una, ya la tenemos en la casa Esta es la segunda Y creo que nada más faltan después otras dos Entonces vamos a ir ahí al centro A recoger la caja Y después quiero llevar a Hayato A pasear un poquito por el centro histórico de Tampico Que es muy bonito Y a ver si comemos una nieve Tengo muchas ganas de comer un helado de la Minerva Que es una heladería típica de aquí de mi ciudad Que es muy muy rica Muy muy rica Hoy te pido no Hoy te pido que me ha llegado a Tampico En el campo donde esta Hay que a esos Hay que a esos Haciendo, me ha llegado a mí ¿Dónde yo me lo puedo creer? ¿De acuerdo? Es verdad En Tampico 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 Somos una ciudad Que está protegida por los aliens Y todos los Tampico Me respaldan Elia, yo quiero ver a ti. ¿Dónde ver? ¿Dónde ver? ¿Dónde ver? ¿Dónde ver? ¿Dónde dormir? ¿Dónde dormir? ¡No! ¡Ayato, papá! Aquí hay un barrio. ¡Trenado! ¡Ay, qué bonito! Listo, chicos. Paquete recibido. Ese y otro que ya se llevó al Hayatito, mi hombre fuerte. Mi comida. Sí, es su comida japonesa. Por eso lo tengo que llevar por un heladito. Él viene cargando cajitas tan pesadas, oigan. Vean, chicos. Esta es mi heladería favorita en Tampico. Se llama la Minerva. ¿Mitsu? ¿Mitsu? Yo soy napolitano. ¿Napolitano? Sí. ¿Napolitano? Ok. Por favor. ¿Napolitano? ¿Napolitano? ¿Sabes? ¿Kono? 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 ¡Kono? ¡Gracias! 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 ¡ purely! ¡Kontero, guaylo! ¡Que guaylo que guaylo! ¡Buen provecho! Buen provecho! ¡Buen provecho! ¿Pero qué? Aquí el panzón es muy bueno ¿Es bueno? Yo lo voy a hacer ¿Qué es lo que me gusta? ¿Es bueno? 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 Chicos, nos encontramos a una fan y vamos a tomar fotos con ella ¡Ehhh! 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 A ver, primero nosotros ¿Qué? ¡E살! ¡A erle! ¡E살! 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 está muco, siones, y ya está y ya está y ya está y ya está muchas gracias por saludarnos chicos vamos llegando del centro y tenemos aquí todos nuestros paquetes que vamos a comenzar a abrir porque tenemos curiosidad de ver cómo llegaron las cosas, esperemos que nada se haya roto de verdad porque costó bastante caro enviar los paquetes y uno lo detuvo la aduana, así que tuvimos que pagar impuestos pero nada más uno de todos los que mandamos ya está aquí Hayato abriendo, les voy a enseñar ya está aquí Hayato abriendo el primer paquete que es el de su comida me parece sí, comida sí, hayan, así pero este es lo más importante vean, no hay nada lo que hicieron, lo que hicieron vean miren toda abierta y todo revuelto y aquí vienen cosas que se rompen y aquí vienen cosas que se rompen y aquí vienen cosas que se rompen la comida intacta la comida intacta la comida intacta la comida intacta tu comida intacta la comida intacta la comida intacta hayan, los paquetes nos mandan algunas pero luego de eso disculpen el tiradero en el cuarto chicos ya está zaten organizando pero miren aquí está el pizarrón bien bonito que me decoró mi mamá con globos me quedó muy bonita la sorpresa ya se cayó acá la mitad de globos miren les voy a enseñar que mi mamá escribió en japonés y lo escribió muy bien sí, es muy bien es todo mezclado es todo mezclado eso mezcló eso también lo primero que están aquí son las chamarras ¡Kumamoo! ¡Nuestro bebé Kumamoo! hola chiquito bienvenido a casa aquí tú vas en la cama yعم petting es que enganolo hace mucho frío ¡Nuestros raketos para jugar en el jardín de mi mamá! Ya está, ya está Aquí está El último paquete que estamos abriendo es el más importante porque es nuestra foto de Boda Tenía que venir con nosotros E-box es que nos hicimos directamente Sí, así que nos hicimos ningún tamaño Nosotros al revés ¡Pandécho! 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 ¡Ahí estamos! ¡Bienvenida! este clients ¿Qué es este Кстати? un mes pray but buscó la vírgula El Amazonas muy cerró Es momento más, barato más porque Bato en a ya que se levanta y se levanta hasta 3 o 4 horas y es muy difícil, pero hoy es el día 10 de diciembre y es el día más grande y es el día más grande pero hay que hacer cosas mucho, hay que comprar cosas mucho pero ha sido divertido Creo que todavía hay mucho que hacer cosas. ¡Sí! ¡Vamos a ir! Sí, y aquí en el canal chicos, yo sé que hemos estado a lo mejor no subiendo tanto contenido o que este vlog a lo mejor no tiene tanto contenido pero es porque nos estamos adaptando chicos, poco a poquito tenemos muchas ideas de cosas que queremos compartir con ustedes estamos esperando que mejore un poquito la situación también para viajar Hayato quiere conocer México entonces va a haber vlogs más interesantes que el del día de hoy pero denos chance, apenas nos estamos instalando Pero en Tampico, hay gente que agradece a muchos de nosotros y le agradece a muchos de nosotros y le agradece a muchos de nosotros y le agradece a muchos de nosotros ¡Muchas gracias! Sí, mi corazón es muy agradable Chicos, ya se hizo de noche y vengo aquí con mi prima Yanet, Yanet ven les voy a presentar a mi prima Yanet, nos va a llevar a hacer taquitos ¡Claro que sí! Chicos, acá no se vieron bien, pero aquí está mi prima Yanet y su novio David acá el dabo para los amigos y yo me pedí un aguito de horchata Chicos, tengo muchos años, años sin comerme un agua de horchata estoy emocionada ¡Salud! ¡Está delicioso! ¡Ayato va a probar por primera vez el agua de horchata! ¡Es como carpi! ¡No! 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 ¡Y goza luro manduro! ¡No! ¡Rice mill! ¡Rice! ¡Ah, entonces, ¿qué es lo que es? ¡Hanggué! ¡No, no, 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 no! ¡Chigae! ¿Hotel? Es muy diferente, pero es un poco de vanilla y la leche ¡No! 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 Mi prima le va a enseñar a Hayato cómo comer cueritos Limoncito primero ¿Sort? Sí, salecita Y listo, lo pruebas ¡Provechito, Yanet! ¿Mago colé? Ok Es algo así No, sólo su nombre Allá, sólo un poco Oro, no, no! Ok Un poco Un poco mucho más ¡No, un poco más! Un poco más ¿Para de eso? No, 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 no! ¿Mago? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo no lo sé, pero es más de quechampo y de esto de quechampo. Le gustó el sabor. Chicos, y ya llegó mi orden de taquitos, me pedí unos blanditos y a Hayato le pedimos dorados que le encantan de las grautas. Buen provecho. Él ya las ha probado muchas veces y le gustan mucho. Buen provecho a todos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, sí! 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 Hoy el último video es el video. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué veréis? ¡Azibri, ¿por favor? ¿Zibri? Sí, ¡ní! ¡Ah, sí! Te았an en el곽brar no. Entonces, muchas gracias por salir 논 certification. biscuits y quién German piensismo durante las últimas�문itas son los cuartos. Es혼 de taño en tanjadrán es en tanjadrán. 진짜, es verdad. Sí, ¿o qué es cierto? No mi lenguaje en tanjadrán, Titanic ve nipek. en вот pareja, sin ningún jibri, Gonzaga, leer con los jibreos. visto que困, tengo las instrucciones dell Madam Las songas no. Esπο Betrayóinks en que no, sino también hacer. Haberlas que no queramos дваippieren demania porque no la verdad, Así que Netflix, Mexico ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy fue el sol en el nero. ¡Eleon también te ha hecho el eilíame! En el verano hay no hay mucho calor. Pero también es muy agradable. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.